Hoy estamos aquí en el Museo Paranormal en Mérida y algo que realmente me ha sorprendido es Bardem, lo habíamos dicho, quería conocerlo. Estamos aquí, ya se había soñado y aquí estamos, entonces lo vamos a escuchar, que es lo que la gente cuenta ahorita también, para nosotros. Bueno, Bardem viene de la Ciudad de México, uno más que nada del mercado de Sonora. De él se cuenta que es un duende de buena suerte, debido a que en este caso, él fue parte de un grupo de brujos que se dedicaban a practicar la magia blanca. Asimismo, fue hecho en honor a un brujo llamado Mateo Bardem, que también se dedicaba a practicar ese tipo de magia. Se dice que por todos los trabajos que ellos hacían, Bardem adquirió, en este caso, algún tipo de energías y por eso la gente lo consideraba de buena suerte. Muchos llegaban a los extremos de tomarle fotografías para que, a través de esa imagen, ellos llevaran parte de esa buena suerte que se supone el DAVA. Es por eso que él tiene, en este caso, bastantes regalos que la gente le ha traído, para que así se lleven parte de esa buena suerte. Asimismo, como si fueran una especie de motivador para que Bardem, pues, continúe con esa labor de brindar buena suerte a quienes acuden a él. Pues esta es la pequeña historia de Bardem, ya tan lejos de la Ciudad de México, anda aquí en Mérida. La hemos escuchado de propia boca también.